Esa historia trata sobre una cacería terrible. Los americanos llegaron al África. Desembarcaron todo tipo de casas de campaña. Pero en las casas de campaña había rifles, metralletas, buses, bucanos... ...de todo tipo de armas. El jefe John... ...refería cazar leones. Sacaba un rifle, el cual no apuntaba. Pero antes de tirar, hacía un ritual medio raro. A ver si le pueden ayudar. ¿Se acuerdan de este paso? Da tu cuerpo a alegría, macadera, que te fuerbas para dar la alegría. A ver. Tiro exactamente en la cabeza. El león, muerto. Su hijo, Stephen... Él prefería sacar dos buzis. Y ver animales pequeños que volaban. Igual hacía el mismo ritual. ¡Cállate tu cuerpo a alegría, macadera, que tu cuerpo está a dar la alegría, cosa buena! ¡Dale a tu cuerpo a alegría, macadera! ¡Cállate, macadera! ¡Cállate, macadera! ¡Cállate, macadera! ¡Cállate, macadera! ¡Cállate, macadera! mataba exactamente a esa ave. Es un ritual realmente eficiente. Cuando de repente de la carpa salió un caimán con un pañal en el colmillo derecho diciendo los niños blancos no son mi mejor alimento pero calman mi alma. Gracias. Tiempo. ¿Por qué se ríen cuando matan a los animales? ¿Por qué se ríen de la masacre que hay contra los animales? Son seres también que viven en el mismo planeta que nosotros. Gracias.